25 misterios del océano que la ciencia no puede explicar. El 70% del planeta Tierra está cubierta por los océanos y se sabe muy poco de los abismos marinos, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de profundidad en las fosas oceánicas. Considerando la profundidad promedio del mar, estimada en 4.200 metros, solo existe iluminación en su zona luminosa, que alcanza hasta 200 metros desde la superficie del agua. A pesar de los luminosos que lucen los días de playa, el mar es un mundo oscuro en un 95%, y en esas tinieblas, casi desconocidas, ocurren los fenómenos más fascinantes y viven las criaturas más asombrosas. Erupciones volcánicas submarinas, formaciones difícilmente explicables por la sola acción de la naturaleza, civilizaciones perdidas bajo las aguas, animales que parecen salidos de relatos mitológicos, tripulaciones inexplicablemente perdidas, e islas fantasma. Son algunos de los misterios que guarda el océano, y los conocerás en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. La anomalía del Mar Báltico En 2001 fue encontrada en el fondo del Mar Báltico una formación de 60 metros de diámetro, parecida a un enorme champiñón. También ha sido llamada el OVNI del Mar Báltico, y fue localizada mediante un rastreo de sonar en un punto no revelado entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia. El hallazgo fue realizado por la empresa Ocean X Team, cuyos responsables, Peter Lindbergh y Dennis Asberg, ya habían ganado notoriedad mediática en el pasado por dos descubrimientos. En 1992, los exploradores de los abismos oceánicos encontraron un bombardero B-17 estadounidense, una pesada aeronave perteneciente a una legendaria familia de destacada actuación durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Pacífico. Ocean X Team también encontró en el fondo del mar 2.400 botellas intactas de Heitzig & Co. Monopole Goat American, un champán estadounidense de 1907 que alcanzó precios récord en Christie's al ser subastado. El consenso entre los científicos es que la anomalía del mar Báltico corresponde a una formación natural, probablemente de origen volcánico. 2. El Bloop Bloop fue el nombre que recibió un sonido subacuático de ultra baja frecuencia detectado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Las primeras especulaciones del espeluznante sonido como de una película de terror apuntaron a ejercicios militares encubiertos o un enorme animal marino, quizás una ballena, un calamar gigante o incluso una criatura desconocida. El origen del sonido fue localizado mediante triangulación aproximadamente a 50 grados sur y 100 grados oeste, un remoto punto del Pacífico al oeste del extremo austral de Sudamérica. Según la agencia estadounidense, el sonido aumentó durante aproximadamente un minuto lo bastante fuerte como para ser detectado por sensores situados a más de 5.000 kilómetros. Actualmente se cree que el Bloop fue producido por movimientos glaciares o desprendimientos de hielo. 3. La Atlántida Japonesa En 1985, el submarinista japonés Hikashiro Aratake encontró casualmente unas formaciones conocidas como las estructuras de Yonaguni. Es un megalito que posiblemente estaba en la superficie terrestre durante las pasadas eras glaciares, conformas con la apariencia de haber sido talladas por seres humanos. Geólogos y otros especialistas han especulado sobre el posible origen de este monumento submarino y mientras algunos sostienen que son formaciones totalmente naturales, otros afirman que resulta evidente un trabajo artificial o humano. Para la corriente pseudo-arqueológica, Yonaguni representa una evidencia de la civilización Mu que, según la leyenda, corrió una suerte similar a la de la Atlántida. Un equipo científico de la Universidad de Ryukyu, dirigida por el profesor Misaki Kimura, investigó el monumento poco después de su descubrimiento, concluyendo que la estructura fue modificada por el ser humano en algún momento. El lugar atrae a muchos turistas interesados en las formaciones submarinas. 4. Los colmillos de los narvales El narval es un cetáceo que integra, junto con la beluga, las únicas dos especies de su familia. Vive en el Atlántico y el Ártico, y su longitud de adulto oscila entre 4 y 4.5 metros, con un peso de hasta 1.600 kilogramos. Lo más sorprendente de los narvales es que los machos cuentan con un colmillo helicoidal de más de 2 metros de longitud que puede pesar hasta 10 kilogramos. El Museo Roxen de Nono, en la provincia argentina de Córdoba, exhibe un colmillo de 270 centímetros, que es el más largo conocido. Lo más intrigante es que la ciencia no sabe exactamente para qué los narvales utilizan su largo colmillo. Por décadas se han planteado distintas hipótesis sobre su función, que incluyen el uso como arma para combates entre machos, como arma defensiva contra ataques de osos polares, orcas y tiburones, como sensor de la salinidad y la temperatura del agua, como herramienta para perforar el hielo superficial del mar, incluso como órgano sexual sensorial. En 2017, una cámara canadiense captó a un narval usando su colmillo para aturdir peces antes de ingerirlos, verificándose al menos un uso para la extremidad. Número 5, el enigma del Mary Celeste. El Mary Celeste fue un bergatín estadounidense de la marina mercante que en diciembre de 1872 fue encontrado navegando a la deriva, desierto y sin los botes salvavidas, en el Atlántico, frente a las Islas Azores. La embarcación había salido el 7 de noviembre de Nueva York, rumbo a Génova y al momento de ser encontrada por el barco canadiense del Gratia, tenía las velas parcialmente desplegadas y suficientes provisiones para la tripulación. Los efectos personales del capitán y la tripulación de los que nunca más volvió a saberse estaban en su sitio y la carga de alcohol desnaturalizado se encontraba intacta. La investigación formuló varias hipótesis como conspiración para cobrar el seguro o realizar un rescate fraudulento o un acto de piratería, incluso por parte del bergantín canadiense que lo localizó. Ninguna teoría fue sostenida con evidencias convincentes y después surgieron toda clase de especulaciones, como que los vapores del alcohol embriagaron a la tripulación induciéndola a lanzarse al agua o el ataque de un calamar gigante o de una tromba marina. 6. El océano sin explorar Se conoce muy poco del planeta formado en un 30% por masas continentales e islas y un 70% por océanos. La Tierra tiene un diámetro de 12.742 kilómetros y el hombre solo ha podido llegar a poco más de 12 kilómetros de profundidad. Los mares que abarcan más de dos tercios del planeta son casi desconocidos en sus profundidades, ya que la cartografía solo ha cubierto una fracción del 20%. Cerca del 80% del lecho oceánico no ha sido cartografiado y permanece oculto, por lo que no resulta extraño que continuamente esté arrojando sorpresas. Algunas de estas sorpresas recientes son el calamar risueño y una enorme medusa. El calamar risueño es una especie casi transparente encontrada en el mar Salish en el Pacífico Norte a más de 500 metros de profundidad. La medusa del género Apolemia alcanza 47 metros de largo y fue recientemente descubierta por científicos australianos. 7. ¿Dónde está el plástico? Cada año los seres humanos vierten en los mares toneladas de plásticos, pero los científicos tienen un gran vacío de información sobre los lugares, grietas y rincones en los que se esconde el material contaminante. Falta el 99% de todo el plástico. Tenemos plástico oscuro. Al igual que los astrónomos tienen materia oscura y energía oscura, nosotros, los oceanógrafos, no tenemos idea de dónde está la mayor parte del plástico en nuestros océanos. Lo hemos perdido. Dijo el oceanógrafo Eric Van Seville a la revista The Unexplainable. Los investigadores están interesados en saber a dónde va el plástico para poder estudiarlo y comprender mejor sus efectos en la vida marina. ¿Qué tanto daño está causando a los hábitats oceánicos? ¿Qué tanta degradación sufre con el paso del tiempo? Por ahora, estas son cruciales preguntas que solo tienen respuestas vagas por la increíble razón de que los científicos no saben dónde está el objeto de estudio, el plástico. 8. Los varamientos Los científicos constantemente están haciéndose preguntas sobre los comportamientos más peculiares de los seres vivos que pueblan los océanos. Cada año, miles de ballenas y otros animales marinos terminan recalando en las playas de todo el mundo o en aguas poco profundas cercanas a las costas. Estos fenómenos son conocidos como varamientos y según fuentes científicas, han ido aumentando en los últimos años. Existen múltiples teorías para explicar los varamientos que incluyen la persecución de depredadores, los efectos de las mareas, volcanes submarinos, huracanes, terremotos y otros fenómenos naturales y la desorientación de los animales. Pero se desconoce exactamente por qué los animales hacen esto y si los seres humanos tienen algo que ver con el problema. Esta última interrogante no es fácil de responder porque si bien se sabe que la humanidad afecta a los ecosistemas oceánicos con su comportamiento, puede ser difícil aclarar cómo esas conductas influyen en las especies marinas individualmente consideradas. Sin embargo, es importante averiguarlo para poder establecer medidas generales y específicas de protección. 9. La zona crepuscular del mar. Por su profundidad y luminosidad, el mar se divide en cinco zonas, luminosa, crepuscular, medianoche, abisal y jadal. La zona luminosa es la que está más cerca de la superficie y abarca hasta 200 metros de profundidad. La zona crepuscular abarca desde los 200 metros hasta los 1.000 metros de profundidad. En ella, la luz solar se desvanece casi por completo y su conocimiento se va desvaneciendo también. Es casi más fácil definirla por lo que no sabemos que por lo que sabemos. Es remota, es profunda, es oscura, es elusiva, es temperamental. Dice Andonan Lavery, especialista en acústica de la institución oceanográfica Woods Hole, Massachusetts. Sin embargo, esta parte del mar es enormemente importante. Es posible que haya más peces viviendo en la zona crepuscular que en el resto de las regiones oceánicas juntas. Igualmente, se cree que esta inmensa masa de criaturas en el océano crepuscular tiene mucho que ver con la regulación del clima. Es todo un mundo por conocer en su conformación y en cómo afecta la vida en el resto del planeta. Número 10. El mar lechoso. Una noche invernal de 1864, el capitán Rafael Semels conducía el buque a Alabama por el mar del sudeste del Cuerno de África cuando ocurrió un fenómeno asombroso. Toda la faz de la naturaleza parecía cambiada. Alrededor del horizonte había un resplandor tenue o rubor como si hubiera una iluminación distante mientras que arriba había un cielo oscuro y espeluznante. Escribió el capitán apuntando que su barco había pasado de repente del agua azul profunda en la que habíamos estado navegando a una mancha de agua tan blanca que me sobresaltó y durante varias horas viajó iluminado por el resplandor enfermizo y sobrenatural de un mar fantasma. De repente todo terminó tan misteriosamente como había comenzado. Este fenómeno conocido como mar lechoso intrigó por más de un siglo y medio a los pocos que pudieron observarlo hasta que recientemente se ha descubierto que se trata de una floración de algas increíblemente grande en intensidad. La investigación fue posible gracias a que los satélites de última generación son capaces de detectar a los elusivos mares lechosos. Número 11 Isla Bermeja Bermeja es una misteriosa isla fantasma que se supone que existía en el siglo XVI en aguas territoriales mexicanas en el Golfo de México. Frente a la península de Yucatán a 100 kilómetros del extremo peninsular noroeste aproximadamente en la ubicación de 22 grados y 33 minutos de latitud norte y 91 grados y 22 minutos de longitud oeste. Apareció por primera vez en el siglo XVI en un mapa realizado por el cartógrafo portugués Gaspar Viegas en el año de 1535 que actualmente se conserva en el archivo del estado en Florencia, Italia. En 1544 volvió a aparecer en otro mapa realizado por Sebastián Caboto por encargo de España e impreso en Amberes. En este mapa aparte de la isla Bermeja se consigna la existencia de otros puntos geográficos como el arrecife alacranes y las islas arenas triángulo y negrillos. Después Bermeja desapareció de la cartografía quedando como una isla fantasma. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México oficializó que se trató de un error cartográfico y que la isla nunca existió. De haber existido México habría obtenido una mayor extensión de mar territorial en el tratado Clinton-Cedillo que delimitó las aguas del Golfo en el año 2000. Número 12 La medusa inmortal Las medusas son animales marinos de cuerpo gelatinoso que llevan en la tierra unos 500 millones de años. Aunque a menudo es confundida con una medusa la carabela portuguesa falsa medusa o aguamala que ha fastidiado al día de playa a tantos bañistas pertenece a otro tipo de especies. Entre las medusas se encuentra la Turritopsis adorni o medusa inmortal una de las pocas especies conocidas capaces de revertir su edad desde la adultez hasta una etapa sexualmente inmadura perteneciendo al selecto grupo de animales biológicamente inmortales. Estos animalitos de sólo 4.5 milímetros de longitud y hasta 90 tentáculos logran el prodigio de la inmortalidad renovando sus células a través de un proceso denominado transdiferenciación. Hay que aclarar que esta inmortalidad sólo ataña a la renovación celular. Pueden morir por enfermedades, lesiones y devoradas por sus depredadores. Por razones obvias el misterio de la medusa inmortal es de alto interés para la medicina. Número 13 La fosa de las Marianas Si de la zona crepuscular del mar cuyo fondo está a mil metros de la superficie se conoce muy poco de las fosas oceánicas con profundidades de más de 5 kilómetros no se sabe casi nada. En los océanos del mundo hay 16 abismos de más de 5.000 metros de profundidad siendo el mayor la fosa de las Marianas. Este lugar es realmente una extensa depresión de 2.550 kilómetros de largo por 1.69 de ancho cuyo punto más profundo es el abismo Challenger cuya Hondura es de 11.034 metros. Teóricamente el monte Everest cabría cómodamente en el abismo Challenger y todavía el pico le faltarían más de 2 kilómetros para llegar a la superficie. La presión allá abajo es de más de mil veces la de la superficie terrestre a nivel del mar por lo que las inmersiones tienen que realizarse en vehículos especiales. De más está decir que es muy oscuro. Número 14 La desaparición de cuatro submarinos en 1968 1968 fue el año de la desaparición de los submarinos. Se extraviaron el USS Scorpion de Estados Unidos, el K-129 de la Unión Soviética, el Minerva de Francia y el INS Dakar de Israel. El USS Scorpion fue un submarino de propulsión nuclear que zarpó hacia el Mediterráneo en febrero de 1968 para participar en ejercicios militares de la OTAN. Realizó su última transmisión el 21 de mayo a 80 kilómetros de las Islas Azores y fue declarado perdido junto con sus 99 tripulantes. El 5 de junio sus restos fueron encontrados en octubre de 1968 a 3.000 metros de profundidad. El K-129 soviético era un submarino de propulsión diésel eléctrica que desapareció en el Pacífico en marzo de 1968 con sus 83 tripulantes y nunca fue encontrado. El Minerva francés también diésel eléctrico se perdió en enero de 1968 con 52 tripulantes y sus restos fueron encontrados en el año 2019. El INS Dakar israelí otro diésel eléctrico se extravió con sus 69 ocupantes en enero del año de 1968 y sus restos fueron encontrados en 1999. Cuatro misterios sin resolver. Número 15 El misterio del KAS-2 El KAS-2 es un catamarán de 9.8 metros encontrado a la deriva en abril de 2007 a 163 kilómetros de la costa nororiental de Australia. Se desconoce qué sucedió con sus tres tripulantes siendo un caso similar al del Mary Celeste. Sus tripulantes Derek Batten de 56 años James Tonstead de 63 y Peter Tonstead de 69 a pesar de ser hombres llamaduros eran navegantes sin expertos. El barco partió de Early Beach el 15 de abril y tres días después un helicóptero los avistó a la deriva cerca de la gran barrera de coral. La investigación estableció que probablemente los tres hombres ninguno de los cuales era un buen nadador cayeron al mar por alguna circunstancia y perecieron ahogados. Otra hipótesis es que el catamarán se atascó en un banco de arena luego se alejó por un golpe de viento cuando los tres hombres estaban en el agua tratando de desatascarlo. 16. La serpiente marina de tamaño mitológico Las serpientes de mar carecen de branquias por lo que tienen que subir periódicamente a la superficie para respirar aunque son capaces de aguantar cinco horas bajo el agua. Las más grandes miden tres metros por lo que ninguna especie es tan monstruosa como las que aparecen en la mitología. Entre estas está la serpiente de Midgard que mató al dios nórdico Thor. Sin embargo en agosto de 1848 la tripulación de la fragata HMS de Dalus de la Armada Real Británica dijo haber navegado durante unos 20 minutos al lado de una serpiente marina de unos 30 metros de largo con cabeza de dragón. Posiblemente eran marineros alucinados que tras una larga estadía en el mar confundieron a una ballena con un enorme olfidio pero después otro avistamiento de una gran serpiente fue reportado por el bergantín estadounidense Daphne. Número 17 La bestia de Stronze En Escocia es conocido el monstruo del lago Ness una criatura supuestamente avistada por primera vez en el lago Ness en el año 565 cerca de la ciudad de Inverness que forma junto con el yeti y el pie grande el trío de animales míticos más popular de la criptozoología. La bestia de Stronze fue un gran globster que varó en una playa de las islas escocesas de Orkney después de una tormenta el 25 de septiembre del año 1808. Un globster es una masa orgánica o un animal muerto difícil de identificar. La bestia de Stronze tenía 16.8 metros de longitud sin parte de la cola y los observadores más escépticos decían que era un tiburón peregrino en descomposición el más grande después del tiburón ballena aunque el ejemplar mayor que se ha atrapado de esta especie medía solo 12.3 metros. La Sociedad de Historia Natural de Edimburgo dijo que se trataba de una nueva especie de serpiente marina. Los observadores más imaginativos de la bestia de Stronze afirmaban que era un dinosaurio marino. Número 18. El Mar del Diablo El Mar del Diablo situado a 100 kilómetros de Tokio es conocido también como el Triángulo de las Bermudas del Pacífico y como el Triángulo del Dragón. Si bien no aparece en las cartas de navegación con su denominación diabólica el nombre ha sido tradicionalmente utilizado por los pescadores japoneses. En la cultura popular nipona en el Triángulo del Dragón desaparecen los aviones y las embarcaciones como se dice que ocurre en su homólogo frente al continente americano. Su popularidad internacional aumentó después de que Charles Berlitz escritor estadounidense de fenómenos paranormales publicó en 1989 el libro El Triángulo del Dragón señalando que entre 1952 y 54 Japón perdió 5 buques y 700 personas en el lugar. 19. El Kraken El Kraken es una enorme criatura marina de la mitología escandinava comúnmente descrita como un pulpo o un calamar gigante que emerge del mar devorando hombres y haciendo naufragar barcos. Probablemente el relato mitológico proviene del avistamiento real de un calamar gigante unos animales que alcanzan longitudes de 13 metros en las hembras que son más largas que los machos. Excepcionalmente los calamares gigantes pueden ser más grandes. Uno de casi 18 metros de largo varó muerto en una playa neozelandesa en 1887 y ha sido mencionado otro capturado accidentalmente en 1933 de 21 metros de longitud y 275 kilogramos de peso. 20. El Pez Remo Gigante Esta criatura llamada el Rey de los Arenques es el pez óseo más grande del mundo alcanzando longitudes registradas de 11 metros. Sin embargo se han reportado ejemplares no confirmados excepcionalmente grandes de hasta 17 metros. El peso mayor para especímenes registrados es de 272 kilogramos una cantidad que alcanzaría para abastecer varias pescaderías con un solo ejemplar. Entre las muy pocas cosas que se saben del pez remo gigante está que puede nadar tanto longitudinalmente como verticalmente siendo uno de los poquísimos animales marinos con esta capacidad. Una leyenda señala que es casi un sismógrafo ya que suele aparecer antes y después de los sismos siendo también llamado pez terremoto. Los especialistas afirman que los peces de los fondos marinos como este son más sensibles a los movimientos de tierra que los que viven más cerca de la superficie. 21. La ballena azul La ballena azul alcanza normalmente entre 24 y 27 metros de largo y pesos de 100 a 120 toneladas aunque hay registros ejemplares de hasta 30 metros de longitud y 170 toneladas de peso. Estas cifras la convierten no solo en el mayor animal sobre el planeta sino en el más grande que registra la historia natural. Estuvo cerca de la extinción por la cacería y aunque su población estimada se ha recuperado hasta entre 10.000 y 25.000 ejemplares su propio tamaño la hace muy difícil de estudiar. Por tanto se sabe muy poco sobre cuánto tiempo vive cuando alcanza la madurez reproductiva y cuál es el propósito del característico sonido que emite. Su lengua pesa casi 3 toneladas y puede empacar hasta 90 toneladas de comida y agua. Curiosamente la estrechez de su garganta no le permite tragar objetos mayores a una pelota de playa. Número 22 La cascada más grande del mundo es submarina Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos la mayor caída de agua que existe en el planeta se encuentra en el canal Faroe Bank entre Islandia y Groenlandia. En este lugar del estrecho de Dinamarca debido a las diferencias de temperatura y densidad entre una corriente de agua caliente y otra de agua fría se forma una caída de 3.51 kilómetros de longitud. Esta catarata submarina supera 3.6 veces los 979 metros de altura del Salto Ángel el salto fluvial más grande del mundo situado en el río Querepacupay Merú de la cuenca del Orinoco en el estado Bolívar Venezuela. Número 23 Los volcanes submarinos Hay todo un mundo de fuego debajo del mar y si de los volcanes sobre la superficie terrestre se sabe poco de esto se conoce mucho menos. Con las herramientas que la ciencia ha podido acumular en las últimas décadas se estima que podría haber hasta un millón de volcanes cimas valles y cadenas montañosas en los lechos de los océanos y que las erupciones subterráneas representan las tres cuartas partes del magma producido en la tierra. También se sabe que solo 119 volcanes submarinos han entrado en erupción durante los últimos 11.700 años. Un volcán submarino aparece con una erupción que tiene lugar debajo del mar sin alcanzar la superficie del agua. Una de las últimas ha sido la del Tagoro que entró en erupción en 2011 cerca de la isla del Hierro en el archipelago español de las Canarias ofreciendo la oportunidad de conocer un poco más estos fenómenos. La erupción creó la Tiolava veneris una nueva especie de bacteria la primera asociada con la actividad volcánica. Número 24 Los brinicles Un brinicle también llamado estalactita de hielo es un carambano de salmuera que se forma debajo del hielo marino en desarrollo. Es un tubo de hielo salado que encierra una columna de salmuera y que crece hacia abajo pudiendo alcanzar el lecho del mar. Cuando el brinicle se vuelve lo suficientemente grueso se hace autosuficiente y solo queda limitado en tamaño por la profundidad del agua. Son comunes a lo largo de la costa del mar báltico y requieren unas condiciones de temperatura y salinidad para su formación. Cuando el brinicle llega al fondo del mar la salmuera continúa saliendo de su interior hasta alcanzar el punto más bajo donde empieza a acumularse. En estos casos las criaturas que viven en el lecho incluyendo erizos y estrellas de mar pueden quedar atrapadas en una tumba de hielo de salmuera. Número 25 El pez boca de cerda Solo recientemente los científicos han llegado a la conclusión que el pez boca de cerda es el ser vivo vertebrado más abundante sobre el planeta con una cantidad que es estimada en cientos o miles de billones. Tiene algunas características fascinantes como sus colmillos en forma de agujas. Los que nacen machos en algunos casos se vuelven también hembras un fenómeno conocido como hermafroditismo protándrico. Viven en un entorno de difícil acceso lo que ha dificultado un conocimiento más profundo. Una corriente de opinión afirma que la montaña de dinero que la humanidad invierte en la exploración espacial debería invertirse en conocer más las profundidades de la Tierra incluyendo sus océanos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 25 misterios del océano que la ciencia no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.